En el lugar hizo presencia un escuadrón del ESMAD para desalojar a las personas que al parecer pretendían pasar la noche allí para realizar una manifestación. En el video grabado por una de las supuestas víctimas se aprecia cómo son expulsados del lugar. Durante el procedimiento se escucharon los reclamos que hicieron algunos de los manifestantes contra los miembros de la fuerza pública. No es la primera vez que un grupo de víctimas intenta tomarse esta iglesia. En enero de este año otro colectivo de desplazados protagonizó un episodio similar. La iglesia de la Veracruz está ubicada en Carabobo, muy cerca del Museo de Antioquia, sector donde también funciona la oficina de la unidad de víctimas.